Hace tiempo que subí a youtube esta interesante ilusión óptica la ilusión del gato otra versión es la ilusión del dragón no obstante hay personas que todavía me escriben diciendo que no les sale el montaje por lo que me he decidido a subir este tutorial lo primero que tenemos que hacer es poner en google cat ilusión y buscar las imágenes bajarnos la plantilla esta plantilla la imprimimos como la que tengo yo aquí y la recortamos quiero advertir también que la ilusión es más eficaz filmándola porque en la realidad la visión binocular hace que el cerebro no se engañe con tanta facilidad sea más difícil de engañar ya que lo tenemos recortado damos unos cortes en estas señales montamos la base pasando estas lengüetas de papel por las ranuras que hemos cortado y pegamos también las lengüetas de esta forma aquí hay que hacer otro corte separando un poco la cabeza del gato hasta un pequeño circulito que hay dibujando doblamos con las líneas de punto ponemos pegamento en las lengüetas y montamos primero la base de esta forma toda los días la bombe con la parte de esta forma también con la parte Gracias por ver el video. Ahora que ya tenemos la base consolidada vamos a montar la cabeza que es lo único que es un poco especial de armar. Pues no se arma hacia afuera sino hacia adentro formando un hueco. Así, esta forma más o menos es la que va a quedar. Bien, doblamos las orejas hacia atrás. Vamos doblando por la línea de puntos. Aquí hay que hacer otro corte en las pestañas para poderlo doblar y pegar. Y como digo, vamos doblando por la línea de puntos pero de forma que la cabeza nos quede como un hueco. Eso es lo que va a engañar a nuestro cerebro creando una falsa perspectiva. Aunque tendremos que poner la figura a cierta distancia para que el cerebro sea engañado. De cerca la visión binocular nos demostrará la perspectiva real. Ya está doblado. Así hacia adentro. Y procedemos a pegarlo. Pegamento en barra funciona muy bien con papeles finos. Así es como hay que pegar. Utilizamos ahora el pegamento. Es importante eso de que haga un hueco, que el dibujo esté en el hueco, no haciendo relieve hacia afuera. Y ya lo tenemos perfectamente armado. Ya tenemos nuestra figura del gato lista para poner en una estantería. ¡Gracias! ¡Gracias!